Con la sanduza que yo traigo para en un banchar Con el veneo que yo traigo para cuarachar No hay otro ritmo que se me interponga Porque lo brinco la rumba Y cuando siento replicar el quinto Que sabroso está Lo mismo bailo para aquí o para allá Que me me guía o no puedas a brotearme más Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien te pueda Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve, mueve la cintura